El futuro en alemán En este vídeo vamos a ver el futuro en alemán. Para empezar tenemos que distinguir entre dos tipos. Aquí vamos a ver uno de ellos y en otro vídeo de la sección de gramática intermedia se verá el otro. Entonces tenemos el futur eins que equivale al futuro simple de castellano que se forma con el auxiliar werden en presente y el infinitivo del verbo. Luego tenemos el futur zwei que correspondería al futuro perfecto que también se forma con el auxiliar werden en presente. Luego además el particip zwei del verbo principal y el auxiliar sein o el auxiliar haben dependiendo del verbo principal si es transitivo, intransitivo, si implica movimiento, etc. Eso ya lo vimos en otro vídeo en que caso se utilizaba el auxiliar sein o el haben. Aquí, repito, vamos a ver el futur eins y en otro vídeo veremos el futur zwei. Contextos en los que se usa este futuro. Pues para expresar algo que va a suceder en el futuro, obviamente con el werden que hemos hablado, pero también cabe la posibilidad de utilizar el tiempo futuro sin ese auxiliar si ponemos un adverbio de tiempo. En ese caso estaría la oración en presente, pero al poner un adverbio temporal igualmente podríamos dar esa connotación de futuro. También se usa para expresar una intención, para expresar una presunción sobre el presente y para dar una orden, como si fuera el imperativo. Entonces vamos a ver ahora tres ejemplos, aunque ya hemos visto que simplemente es el verbo auxiliar werden y luego el infinitivo del verbo de la oración. No hay más, es conjugar el verbo werden y luego el infinitivo del verbo. Vamos a ver ahora ejemplos, porque ya digo, el futur zwei lo veremos en otro vídeo. Vamos a ver el tema ese que he dicho de que sin utilizar el auxiliar también se puede dar connotación de futuro. Aquí tenemos la misma oración con auxiliar y sin auxiliar. Sie wird uns bald besuchen. Y luego sie besucht uns bald. Y los dos significan lo mismo. Ella nos visitará pronto. En una está el verden y en la otra no está el verden. Una oración que implica intención. Ich werde morgen ins kino gehen. Mañana iré al cine. Tengo la intención de ir al cine. Luego esa presunción de la que hemos hablado. Sie wird zu Hause sein. Ella estará en casa. Suponemos que está en casa. Y luego también para dar una orden. Du wirst jetzt ins Bett gehen. Ahora te vas a la cama. También utilizando el verbo werden. Luego también esto no se suele decir así directamente con este nombre. Pero el presente continuo digamos del alemán. Se forma con la partícula que vamos a ver ahora. Que es la partícula gergade. Entonces se coloca después del verbo. Ich rufe gergade meinem Opa. Meinem dativo por el verbo rufen. También estoy llamando a mi abuelo. Sería una forma de simular ese presente continuo en alemán. Con esa partícula gergade. Lo dejamos aquí. Con este video termino la sección de gramática básica. Y intentaré hacer un archivo comprimido con todos los archivos que he ido subiendo. Powerpoints de los diferentes temas de esta sección. Y intentaré hacer un archivo comprimido con todos los archivos. Y intentaré hacer un archivo comprimido con todos los archivos que he ido subiendo.